Iniciamos nuestro reportero ciudadano en la comuna 2 de Barranca Bermeja, donde los habitantes del barrio Torcoroma denuncian como local es utilizado para arrogar toda clase de desechos, afectando a la comunidad por la proliferación de algunos animales, como cucarachas y ratones. Ahora nos trasladamos en el sector del barrio Chapineros, Comuna 5 de Barranca Bermeja, donde la comunidad denuncia el no funcionamiento de los semáforos del sector, situación que podría generar un accidente. Pide la presencia de la autoridad competente para evitar algún hecho que lamentar. En el sector de la calle 60 con 21, nuestro reportero ciudadano da a conocer su preocupación por el estado en que se encuentra una palma que estaría a punto de venirse abajo y el riesgo de que pueda presentar un accidente. Y por medio de un video, la comunidad de este sector de la ciudad denuncia la indiscriminada tala de árboles por parte de una empresa que viene adelantando algunos trabajos en la zona. Y finalizamos nuestro reportero ciudadano en el Parque Uribe del barrio Colombia, donde la comunidad da a conocer su inconformidad por la instalación que están haciendo de una caseta con estructura en un lugar público de la ciudad. Algo que según estos habitantes le pertenece a la comunidad. Pide una explicación a quien corresponda y conocer el porqué de esta construcción.